Qué bonita melodía, qué complaciente melodía, cuánto me complace. Canción para Andrea, lo mandó Guillermo. Para interpretar, lleva como título, mira lo que le hicieron a mi canción, vieja. Dice, con permiso de Melanie Safka, que tituló, el tema de Edith Pierre. Se me ocurrió cierto día, una coplilla amorosa, y en busca de melodía, no imaginé mejor cosa. Que enviar esos versos, a cierto dúo de nota, pero entonces los perversos, estaban pa' la chacota. Mi canción, desesperada, sufrió una mutación fatal. Tuvo música apropiada, paltaluz de Lasterdad. El pobre verso sincero, de mi corazón al mango, se tornó en algo grosero, por culpa de estos cuarangos. Y si me estoy lamentando, no resulta raro acaso, que mientras siga yo enviando, pa' que cante el par de Guasú. Es que es inútil, no aprendo, y mi inconsciencia no es poca. Aún así, sigo insistiendo. Debo ser flor de mazoca. Mirá lo que le hicieron a mi canción, vieja. Es el título de esta melodía en el éter. Que no está firmada, che. Quién será, es increíble, ¿no? Firmen, muchachos. Firmen, firmen. Firmen todas, porque de repente llegan varias, y nosotros elegimos una y no está la firma.